Ha estado muy insistente, pero al final de cuentas, creadme lo que tiene una muy buena representante aquí en la comunidad y es algo que ya habíamos querido platicar. Yo le comentaba a Isabel, y se los quiero plantear de manera así muy específica, yo le decía, tenme paciencia, es que la gente ya me trae, tenganos paciencia, ¿por qué? Y les quiero platicar esto para que realmente nosotros veamos y nos enteremos de cómo funcionan las cosas. Yo le decía a Isabel, aunque sea en etapas, pero vamos a hacer esa calle, y ese es un compromiso. Desafortunadamente se ha ido reduciendo el recurso que se nos mandaba de parte de la federación, pero al final de cuentas, yo le decía, dame la oportunidad de seguir gestionando para nosotros poder ir cumpliendo el compromiso a la comunidad de La Troja. El día de hoy, yo les puedo decir que simple y sencillamente a través de las gestiones que hace ella en representación de todos ustedes, en este caso también de su servidor, y también un especial agradecimiento a nuestro gobernador, a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y a la secretaria de Desarrollo Social, Livia Denise García, ¿por qué? Porque simple y sencillamente el 50% de los recursos que se están invirtiendo, que se van a invertir en esta obra, son producto de un convenio que se firma con el gobierno del estado de Guanajuato, y el otro tanto es por parte del municipio. Nos tardamos en el año porque pues con ustedes ya vamos a mediados de septiembre, pero afortunadamente derivado de esas gestiones logramos conseguir el recurso que si no lo hubiéramos nosotros tenido, sería casi imposible estar arrancando esta calle el día de hoy. Y por eso, yo la verdad sí les voy a pedir, aunque no están presentes, pero aquí en representación Magdalena, que le demos un aplauso al gobernador y a nuestra secretaria Livia Denise García, por el apoyo que nos está dando aquí a la troja. Y la verdad, se los digo, nos tardamos, y yo les digo a todos, y nos seguiremos tardando el tiempo que sea necesario, con tal de que las cosas y las obras se hagan de la mejor manera. Ahí lo que yo les encargo es de que sigamos trabajando. Prueba de ello es de que aquí estamos, con una representante del gobierno del estado, con Magdalena, estamos en compañía del ayuntamiento, en este caso de Tete, que es regidora, de Paola, que es la secretaria del ayuntamiento de Inés, y del Inge Miguel Herrera, que son compañeros regidores en el ayuntamiento, y que gracias a la gestión, a la voluntad y al compromiso de todos, podemos llevar a cabo la realización de estas obras. Yo quiero agradecer de igual forma, a parte del equipo que me acompaña, a Rigo, que es el director de obra pública, a Paco, que es el coordinador de supervisores, a Deysi, que es la directora de agua potable, a Saúl, que es el subdirector, y también agradecerles a los delegados que nos están acompañando en el día de hoy, a Yanet, a Lorena, a Lucina, a Lupita, que es bueno que es de aquí, ¿qué me falta? Ramiro, y bueno, decirles que simple y sencillamente estamos con todo el compromiso para poder seguir trabajando en beneficio de ustedes. Las cosas no son fáciles, y yo como siempre les digo, las cosas no se hacen solas, hay que empezarlas a hacer, y en este caso, gracias a ese trabajo que se vino platicando desde el año pasado, el día de hoy podemos estar aquí dando el arranque de esta calle. La verdad, yo estoy muy agradecido con ustedes, porque cada que hemos venido aquí a la comunidad, siempre nos han tratado muy bien, y eso también es un compromiso que nosotros tenemos con todos ustedes. Y como diríamos por ahí, amor con amor se paga, y bueno, ya empezamos nosotros a abonarles, para que también ahí les sigamos trabajando. ¿A qué los invitamos? A que podamos seguir trabajando en beneficio de nuestras familias, a que podamos seguir trabajando en equipo, para el mejoramiento de las comunidades. A que podamos seguir siendo un solo equipo. ¿Por qué? Porque Pénjamo nos necesita, porque La Troja nos necesita, y porque vale la pena hacer el esfuerzo en beneficio de nuestras familias, de lo que más queremos de nuestras niñas y de nuestros niños. Y ese compromiso es el que les vengo, y les venimos a refrendar el día de hoy. Que aquí vamos a seguir chambeando, que aquí no vamos a parar, que aquí estamos empezando con estas obras, en este año a seguir trabajando, y que el compromiso es trabajar hasta el último día que estemos nosotros en la administración. Que tengan la confianza de que ahí vamos a estar nosotros para poder atenderlos, pero también para que en equipo, en conjunto, y todos que podamos de poco a poco ir construyendo un futuro mejor, como lo dice nuestro lema. Y la verdad, agradecido porque estén aquí, decirles que primeramente Dios, en unos tres meses, tres meses y medio, vamos a regresar para poder nosotros inaugurar esta primera etapa de la calle, y decirles que si seguimos trabajando juntos, pues vamos a seguirle con más cosas, ¿no? Y aquí lo hemos platicado con Isabel varias veces, a eso los invitamos. A eso los invitamos, sientan la confianza, para eso estamos nosotros, para echarle ganas con ustedes, y yo siempre les he dicho, nos tiene que ir bien a todos, y por eso tenemos que trabajar todos juntos. Porque yo les digo, si les va mal a la droga, me va mal a mí. Si me va mal a mí, pues les va mal a muchos. Así es que aquí le tenemos que echar ganas todos juntos, para poder seguir trabajando. Y la verdad, pues bueno, agradecido estoy con ustedes, decirles que vamos a seguir echándole ganas, y quiero hacer un pequeño paréntesis también, porque hace algunas semanas me contactaron, me contactaron por ahí para que me pidieron apoyo, con la finalidad de que pudiéramos nosotros apoyar por material deportivo. Pues simple y sencillamente, bueno, les dijimos que sí, y por ahí es que tenemos también el compromiso, y pues venimos de una vez que venimos aquí a la troja, y pues de una vez también cumplimos el otro compromiso que tenemos con el equipo de fútbol femenil, que me hicieron el favor aquí de hacerme la solicitud. Les pido que pasen para hacerles entrega del uniforme. ¡Gracias! ¡A laались! ¡Gracias! 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 ¡Ponga hasta la camiseta! Muchas gracias a todas y a todos y pues decirles que ahí estamos a la orden, ¿sale? Échenle ganas y cuenten con nosotros. Que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes. Muchas gracias.